bienvenida a mi canal a un programa más para que juntas sigamos aprendiendo yo enseñándote vos acompañándome y siempre aprendiendo siempre yendo por más bueno ya sabes que me encanta siempre los desafíos y de que también aprovechemos las cosas que son cero pesos para convertirlas en cosas que son interesantes y lucrativas para vender y fíjate lo que tengo hoy para vos yo hoy por ejemplo tengo unas tablas de pino y que me han traído de regalo porque me dicen mira estaban para tirar que te parece te traigo fíjate que puedes hacer son tablitas de todos los tamaños distintas formas una un poco mejor otro un poco peor pero hasta cuando está peor es linda porque la podemos transformar entonces agarré varias de ellas como ves acá y a todas le di una base con un color tiza en color blanco una basecita con un acrílico como para darle un color luminoso entonces yo te voy a enseñar en la clase de hoy como esa tablita que no decía nada y que era perfectamente para tirar la basura vos la podés convertir en un lindo objeto para vender para regalar para usar en tu casa para decorar porque no sólo va a quedar precioso sino también va a quedar con una utilidad entonces dicho todo esto nos vamos a preparar para disfrutar de esta hermosa clase que vamos a tener hoy entonces yo quiero hacer unos llaveritos porque parece que el llavero es algo lindo a pesar de que esta tabla se puede convertir en un portabelas podemos ponerle unas molduras divinas y queda como una bandejita con patas tiene muchas utilidades ojo que hay que mirarla con los ojos creativos bueno entonces agarro cualquiera de ellas ahora y por ejemplo ya sabrás y si no te cuento que yo tengo estos libros espectaculares más allá de mis cursos que te enseño a pintar de cero estos libros son espectaculares estos son los libros que yo también hago este especial de hojas donde tenés todos los tipos de hojas por supuesto con su diseño con su explicación con las pinceladas con los colores bueno este es un libro divino así que el día que quieras también podrás tenerlo sólo tienes que pedírmelo ves acá está la explicación de todo pero yo me vine a esta página porque digo voy a hacerle una rosa china la rosa china tiene mucho color tiene bien tropical tiene buena energía me encanta entonces este es el diseño de mi libro que también va a ser seguramente tu libro y vamos a ver cómo lo podemos pintar de una manera muy fácil yo acá por ejemplo mezclé un poco de un rojo flúor con un rojo bien vivo bien vigoroso más tipo naranja este como un rojo vivo y un color bordeaux nada más entonces a partir de ahí yo ahora sé que cada pétalo agarro un pincel mediano chatito el que tenga voy a querer ponerle el color claro adentro siempre con pinceladas que acompañan al movimiento del pétalo si yo veo que necesita humedad mojo un poquito mi pincel y hago como arriba un poco más transparente fíjate qué hermoso las pinceladas todas con su movimiento y recién ahí con un poco de oscuro que puede ser un un rojo puede ser un burgundy empiezo a sombrear fíjate que voy haciendo morir la pincelada para que se fusione ahora limpio esto es pintar realmente de una forma muy libre y a mano alzada ves sin tener muy encuentra los bordes sabiendo que no pasa nada si me extiendo de los bordes absolutamente entonces como habíamos dicho recién mojo el pincel humedezco para que esto corra y fluya y ahora con el color oscuro voy hacia abajo las pinceladas presionó y suelto la pincelada presionó y suelto y lavo el pincel para sacarlo lo que pueda tener de oscuro y me voy a venir a este que tengo de este lado también del centro hacia afuera ahí vamos del centro hacia afuera todas las pinceladas con el mayor movimiento posible limpio un poquito humedezco y con la humedad del pincel completo o sea si sos atenta te vas a dar cuenta que acá no es que cargo con mucha pintura porque acá voy a venir con el otro tono entonces no sobrecargamos con un color lo alivianamos pero le damos una base muy liviana porque el color este oscuro siempre se va a fusionar mejor sobre una base de un color vigoroso que sobre sobre la base blanca sí entonces da otro empuje de color vamos a hacer ahora el pétalo que tenemos hacia afuera entonces la pincelada acá cambia su dirección y la pinto hacia afuera porque la flor se abre y de esa manera tenemos el pétalo invertido entonces voy humedeciendo y ahora sabiendo ya lo que tengo que hacer vengo hacia adentro trabajando las sombras y los pliegues del pétalo que se va en sentido opuesto perfecto como ya se nos armó ahora puedo poner por ejemplo y decir bueno en este filito voy a poner un poquito más de sombra muy finito para que se separe más del vecino esa es una forma de darle en alguno como un toquecito diferente mientras tanto vamos a trabajar nuestras hojas de poner un poco de verde y podemos poner un poco de un celeste que más un poquito de verde a mí a veces ahí va a mí me gusta a veces trabajar con la bandejita al revés me queda como más cómodo para juntar la pintura a ver y este también me gusta vamos a poner un verde vamos a poner un celeste perfecto entonces ahora lavando el pincel sin cambiar primero tomo verde mezclo con un poquito de este rojo que usé y ya voy a tener un tono más amarronado al cual con el color de luz vengo en forma opuesta y ya tengo una hoja matizada preciosa vamos por otra tomo el mismo rojo de acá lo mezclo acá para que veas pocos materiales un pincel una maderita vieja o sea nada prácticamente quiere decir que si podemos emprender si podemos vender si podemos mejorar nuestra economía si nosotros nos proponemos la única diferencia acá es que uno tiene que estudiar y aprender porque eso va a marcar la diferencia en la que no invierte y no aprende aprender te significa pintar más rápido y con más seguridad sabiendo lo que tenés que hacer entonces te sentás y lo haces como yo igual yo estudié mucho invertí muchísimo pero lo recupero con creces porque yo lo recupero en tiempo en ahorro de materiales en la cantidad de que produzco por día esa es una manera de entender que uno sin inversión personal y sin prepararse no puede avanzar muy rápido y no podemos destacarnos del montón entonces nunca seas una del montón invertí hace los mejores cursos estudia deja que te enseñe y vas a ver cómo vas a prosperar así mismo como yo te marco acá las hojitas fíjate qué hermoso como ahora le voy a dar el movimiento de la luz todo con pinceladas muy sueltas voy a hacer una hoja acá también ahí y la luz que viene envuelta fíjate que no lavo mucho el pincel porque lo que quiero justamente es fusionar todas las las hojas los matices y voy a hacer una acá para que me despegue más la flor en este sector de acá siempre pinceladas muy sueltas con hermoso movimiento ahí va y ahora podemos sacar muy linda también como una pequeña hojita de palmera que simplemente con pocos trazos ya la vamos a ir definiendo trazos finos mezclando siempre el rojo puedo venir de atrás de adentro para afuera puedo ir de afuera para adentro eso no tiene importancia cuando aprendemos a dominar los trazos sabemos que podemos ir de un lado para el otro o a la inversa y nunca vamos a tener dificultades esta ramita me va a hacer un corte con la que están abajo y también ahora le voy a poner un aguadito acá como más transparente con el agua un aguadito acá como más transparente puedo salir con el agua un aguadito acá y me queda más transparente me quedan como las hojas fantasmas que son tan hermosas yo quiero que vos te fijes todo lo que puedes hacer y transformar una maderita que no decía nada en una hermosa obra de arte vamos a hacer ahora el centro de nuestra cinesia la rosa china y acá en este caso yo adapté el diseño a mi tablita entonces podés cuando tenés conocimiento vos lo vas a adaptar a la madera oa la superficie que tengas ahora con el mismo pincel voy a sacar el pistilo y voy a hacer con los costaditos del pincel los acá todos los pistilitos todo acá qué hermoso que queda y con un poco de blanco voy a dar un poco de luz yo quiero que te fijes lo que es el potencial de esto esto es una mina de oro de pintar así es una mina de oro imagínate esto estaba en la calle esto estaba para tirar esto es descarte esto es descarte yo quiero que entiendas lo que significa yo lo veo con unos ojos de no sé de maravillada realmente porque digo es impresionante todo lo que tenemos acá le voy a dar un poquito más de color al alcance de nuestras manos para poder prosperar y encima haciendo lo que nos gusta encima haciendo lo que nos gusta es algo maravilloso ahora le voy a dar unos toques de luz en la zona del medio simplemente porque ya se secó y me queda un llavero espectacular mira donde ahora por ejemplo le puedo poner si quiero ver vamos a darlo vuelta le puedo poner un gancho grande es un poco grande este no me convence a ver traje algunas opciones le podemos poner este al lindo un gancho gris por ejemplo a me parece linda opción esta es una buena opción este también me parece una linda opción era que lindo que va bien con el color este color ámbar va muy lindo con también el color de la flor y voy a llegar a esto yo estoy en la argentina así o sea había comparar en función a mi país pero esto fue cero peso cero es por supuesto que acá hay mucho y mucha inversión de todo lo que yo aprendí o sea hay una gran hay un gran valor atrás de esto que es el cero peso de la maderita que estaba tirada usé cero pintura porque ahí tenés ver puedo hacer 10 tablas de esta cantidad esto acá en mi país yo puedo vender en tres mil pesos como barato a uno te parece que ganar el tres mil por ciento no un buen negocio bueno esto es para que veas que hay mil formas de prosperar uno tiene que despertar entonces yo te propongo que estudie yo te propongo que si te gusta pintar diga si invierto estudio aprendo practico entreno kit y me acompaña me me apuntala y me largo haciendo lo que me encanta generando nuevos ingresos prosperando y salir subiendo a un siguiente nivel así que bueno lo único que puedo decirte que te invito a que veas todos mis cursos que entres en mi página que te fijes todo lo que tengo hecho para vos y lo aproveches porque hoy tenemos la posibilidad de que vos estando en la otra parte del mundo sin gastar en pasaje ni nada de moverte de tu casa podés hacer todo lo mismo que hago yo de este lado del mundo donde si todos los días te aseguro que prospero te mando un beso y gracias por estar